Hola, bueno, pues nada, en este caso vengo a presentaros al catálogo 16, el lanzamiento del catálogo 16 de Oriflame, que dura desde el 15 de noviembre al 4 de diciembre, una fecha, bueno, donde ya se van acercando las compras para Navidad. En primera ocasión pues te voy a presentar la campaña de inscripción del catálogo 16. Para la persona que inscribe, vale, para las personas que somos clientes B, Oriflame nos ha puesto un regalo por hacer dos nuevos clientes B que hagan un pedido de 90 euros. Entonces tenemos que echar mano de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros conocidos y buscar dos nuevos clientes B que hagan un pedido de 90 euros en este catálogo 16. Y a nosotros nos van a regalar la colonia MyRed y la bolsa fin de semana. No me digáis que no es muy bonito y merece muchísimo la pena. Son solo dos nuevos clientes B haciendo un pedido de 90 euros y nos llevamos ese super regalo. Aparte, si hacemos otro más, si hacemos tres nuevos clientes B nos vamos a llevar la colonia, la bolsa de fin de semana más el trolley, los tres productos, los tres artículos. Y luego, bueno, para la persona que ya sea más todavía más, que se le ocurre más y busque ocho nuevos clientes B y que hagan un pedido de 90 euros cada uno, nos van a regalar, bueno, le van a regalar, en este caso va a ser todo el lote completo compuesto por el trolley, el bolso de fin de semana, la colonia MyRed y un exclusivo pack de dos noches en un hotel con encanto. Para el nuevo cliente B, tenemos muchas cosas que ofrecerle. Fijaros que para la nueva persona, para la persona que hace su primer pedido este catálogo, para esos clientes B que vamos a buscar, tenemos que ofrecerle que este catálogo es un momento, es el momento de hacer su pedido Oriflame, porque haciendo un pedido superior a 45 euros, Oriflame le va a mandar de regalo todo este fantástico lote, compuesto por la crema universal y este lote de la línea de Swedish Pack. Yo creo que merece muchísimo la pena, vamos, cualquier persona querrá hacerse cliente B y este catálogo y hacer un pedido mínimo de 45 euros, ¿vale? Para llevarse este gran lote. Y luego aparte, pues bueno, si ya consigue más, consigue los 90 euros, Vp, pues aparte de este lote, se va a llevar también la limpiadora y el tónico de Royal Verbex por solo 1,95 y además va a tener el envío gratis, totalmente gratis. O sea que fijaros, pagando solo 7 euros de derechos de inscripción, una persona que haga su primer pedido de este catálogo, si el pedido superior a 45 euros, va a llevar de regalo todo este lote, la crema universal y el lote de Swedish Pack. Pero es que si llega a 90 euros, va a pagar 1,95 y se va a llevar este lote, que cuesta 38 euros, creo que es, entre las dos cosas, y encima el envío no lo va a pagar. O sea, va a tener un montón de beneficios, así es que venga, a buscar nuevos VIP. Aparte, las personas que venda, hay una promoción también de ventas muy buena, que es esta, donde podéis conseguir toda la colección Costa Azul. Si tus ventas acumuladas durante el catálogo 16 superan los 350 euros Vp, vas a recibir de regalo el juego de toallas. Son 3 toallas de la línea de Costa Azul. Un juego de toallas muy bonito, con un color, la verdad, muy bonito y un tacto muy agradable. Y aparte, bueno, si alcanzas los 450 euros Vp, vas a recibir el lote completo. No hay que decir que, por supuesto, si eres capaz de hacer un pedido, si consigues hacer un pedido de 450 euros Vp, bueno, un pedido, si la suma, si las ventas acumuladas en el catálogo 16 superan los 450 euros Vp, no te vas a llevar solo este regalo. Este regalo va a ser un regalo por la promoción, pero vas a ganar un dinerito muy interesante por esas ventas que has realizado. Tenemos en promoción también, en 5x4, el nuevo producto de la línea Ecolagen. Un serum perfeccionador, donde vas a pedir 5 y vas a pagar solo 4. Uno lo vas a recibir totalmente gratis. Entonces ahí también tenéis mucha ganancia, porque vais a ganar en los 4, vais a ganar el margen normal, el beneficio normal que tenemos. Pero el quinto va a ser totalmente gratis. Entonces, si lo tenemos vendido, el importe de este producto va a ser entero ganancia. Así que es una promoción muy interesante. El nivel 90, pues ya sabéis que tenemos la línea de Royal Velvet, que lleva infusión de iris negro y que es, por supuesto, una línea muy reafirmante y anti-envejecimiento. Entonces, si llegamos a los 90 euros, vamos a poder comprar por solo 1,95 la limpiadora y el tónico, que efectivamente está valorada en 36 euros. Tenemos un folleto de oferta en este catálogo que es una pasada. Tiene un montón de ideas set para regalar, bueno, para los regalos que tengamos que hacer en Navidad. En el catálogo también muchas ideas, muchos lotes. En este caso os presento al principio del catálogo tenemos la línea de Time Reversing, una línea para piel madura, para tener una piel radiante y joven. A partir de 40 años, 45 años, se suele recomendar esta línea. Y ahora mismo viene con un 40%, tanto la crema de día como la crema de noche. También tenemos con una promoción especial, con una promoción buena, la línea de Royal Velvet, que es a partir de 40 años. Tenemos que si compramos la crema de día y la crema de noche, el contorno de ojos nos lo van a mandar totalmente gratis. Tenemos también en oferta, con precios muy buenos, algunos productos de la línea de BioClinic, una línea que es buenísima, una línea que, bueno, es de las últimas líneas que hemos sacado en Oriflame. Y en este caso, pues tenemos en oferta el tratamiento antirrojeces de día, el tratamiento antirrojeces de noche y el tratamiento antiojera. Son tres productos también muy buenos, dependiendo de cada persona que los necesite, en este caso los tratamientos de antirrojeces. Las personas que tienen, bueno, pues las mejillas son rojadas, sobre todo con el frío, se pone así, bueno, un enrojecimiento así visible en la piel. Esas son venas rotas y con este tratamiento vas a prevenir todas esas líneas que tienes, finas líneas rojas. Este set me encanta, es un set de Navidad, estoy viendo aquí que es existencia limitada, o sea que hay que tener cuidado que se agota, mientras antes hagamos el pedido, antes, o sea, nos vamos a curar en salud de que no se haya agotado todavía, porque la verdad que este estuche es buenísimo, a mí me encanta. Yo creo que es un regalo perfecto para Navidad, además con un precio buenísimo y además dos productos que se usan y que son productos que la persona que se los regalemos va a estar muy contenta, pues porque son dos productos que los va a usar y les va a encantar. Tenemos la crema de baño, la crema de ducha y la crema de mano y cuerpo de la línea de Milan Honey, además viene en una cajita de lujo, como veis, muy bonita, y bueno, pues por 11,95 solo este lote, bueno, a mí me va a costar un poquito menos, por lo tanto voy a regalárselo a todas las mujeres de mi familia esta Navidad, porque creo que es un lote que, bueno, que me encanta, que merece muchísimo la pena. También tenemos este lote, ¿vale?, para la persona que queramos regalarle, pues que tenga problemas de ojeras, que tenga problemas de bolsa, un regalo magnífico, un contorno de ojo, verlo para creerlo, indicado para las personas que tienen bolsa y ojeras en la parte del contorno de ojo. Y luego pues lleva también la máscara de pestañas, Wanderlust, que sabéis que es de las que más se vende, y bueno, pues por solo 15,95 con el estuchito de regalo y todo. Tenemos también otro lote de la fragancia de Mimur, además tenéis en el catálogo el rasca para olerla, la que la persona que todavía no la hayáis olío, ahí tenéis el rasca para olerla. Y bueno, pues tenéis en un estuche de regalo la crema de ducha y la colonia, el agua de, bueno, el perfume, el agua de perfume by Demir, por solo 26,95. Tenéis las bolsitas también para comprarla suelta y vosotros poderos hacer vuestros propios lotes. Y tenemos, por cómo no, el baño de burbujas de Navidad, que todos los años lo tenemos. Tenéis el rasca también para oler el, para ver el olor que tiene, para venderlo. Y un precio, bueno, buenísimo, a 3,95. Yo creo que a partir de diciembre en todas las casas tenemos que tener este producto, este baño de burbujas, pues porque, bueno, nos va a dar, nos va a recordar que se acerca la Navidad y un momento, pues bueno, mágico, como todos sabemos. Tenemos una promoción buenísima para las personas que vendéis, para las personas que queréis ganar dinero. En este caso tenemos el ser un perfeccionador de noche de la línea de colágeno, que lo tenemos en lanzamiento de este catálogo. Y fijaros, lo tenéis en 5x4. Que quiere decir que si pedís 5, vaya a pagar solo 4. O sea que uno vaya a ganar en 4, vaya a ganar lo normal, el beneficio normal del producto. Pero luego, aparte, el quinto, pues como va a salir gratis, va a ser ganancia entera, ganancia completa. Todos los 22,95, todo de ganancia. Así es que nada, no desperdiciéis esta promoción. Tenemos también de lanzamiento el maquillaje compacto, antiedad de la línea de Jordani Gol, un maquillaje compacto para usar con la esponjilla. Y bueno, pues fijaros que proporciona luminosidad y minimiza las finas líneas. O sea, ayuda a que las líneas, las pequeñas ruguitas que vayamos obteniendo, pues bueno, ayuda a minimizarlas. Y también tenemos de lanzamiento una máscara de pestañas que lleva un exclusivo cepillo panorámico, que nos va a dar longitud y cobertura. Máscara de pestañas de la línea de Jordani Gol. Tenemos también de lanzamiento la línea colección para las niñas, la sirenita Disney y para niños aviones Disney. Y tenemos también el lanzamiento la crema universal arándano. Bueno, sabéis que la crema universal se vende muchísimo, yo creo que cada día más, a mí cada día más me pregunta más gente por la crema universal. Y bueno, en este caso pues viene esta de lanzamiento y yo creo que todas querremos tener una crema universal de arándano. Y además el precio que viene es 5,95, pues vamos, merece la pena aprovecharlo también. Y bueno, pues nada, aquí ha terminado la presentación de este catálogo, un catálogo magnífico. 21 días para vender, para reclutar y para ganar dinero. Así es que nada, muchísima suerte con el catálogo y hasta el próximo vídeo.